Que no diguemos un segundo soledad, para que no haya más interpretaciones, es necesario que me conocieras un segundo convención. Y que sepas que soy desesperado, cuando lo vienes, cuando lo vienes, al amor, es aquel que no dices que me haces. Y a ti, ese detalle jamás se me ha pasado, por eso quiero, que me mostro, que mejor serás un segundo convención. Y a ti, ese detalle jamás se me ha pasado, por eso quiero, que me mostro, que me mostro, que me mostro, que me mostro, que me mostro. Amor Amor Por eso quiero, mi relación, que no serás mi seduja convención Al largo, que se fallan nuestras vidas, los dos pasan en los días Es como siempre, porque la piel, no me hagas, que yo nada más te daría Aunque ya es, y yo siempre, como estará el día de hoy Y yo siempre, como estará el día de hoy Y yo siempre, como estará el día de hoy Como te paro, todas las noches, todas las veces que me has hecho Tan fuerte, tú me esperas totalmente, que no estás hecho a mí Como pedido, como te explico, que necesito estar haciendo Oh, reina, una palabra en tu caridad Me he gozado, el llanto de la tristeza, porque no podrás sufrir No hay un momento, que no esté jugando, de tu caridad Y de repente tu sonado te importar Para que tu descanso en siempre, siempre nunca dir Y de mi hermosa, Señor, no es que yo Encerrarse, elaborar, Señor, soy solo para ti Como te digo, como te explico Que necesito el salto haciendo Como puedo ver tu carita Desfrazada por el cambio Y de mi hermosa, Señor, soy solo para ti Y de mi hermosa, Señor, soy solo para ti Y de mi hermosa, soy solo para ti